De las cuatro que teníamos, dos las dejamos aquí en la ciudad capital para reforzar el tema del bacheo. Pero aunado con los trabajos de conservación que estamos realizando, con el asfalto que recibimos por parte del dobleclero de Pemex, estamos haciendo convenios con los ayuntamientos para apoyarlos, sobre todo con alguna maquinaria que sea necesario urgentemente atender en algunos caminos derivados de la presente temporada de lluvias que hayan sido más afectados. Tan es así que estamos trabajando en varios municipios, en prácticamente 20 municipios de los 39, estamos realizando acciones de trabajos de conservación. Y pues una vez que pase este mes, la idea es reforzar todavía aún más el trabajo de conservación de carreteras. Pues más que volumen, yo creo que el trabajo va a ser permanente, no podemos hablar de una meta de metros cuadrados o de kilómetros. Sin embargo, la idea es que estas cuadrillas las mantengamos permanentemente todo el año. Obviamente no es mucho el avance de acuerdo a lo que tenemos ahorita presupuestado, derivado de que no hay alguna asignación adicional de lo que ya traemos de programa normal. Solo la gestión que hizo el gobernador de avanzar con la reconstrucción de caminos rurales, derivado de haber dejado de realizar otras obras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí se pudieron obtener y canalizar 170 millones de pesos, que ya prácticamente iniciaron los trabajos de conservación de aproximadamente unos 10 caminos que los que tenemos gestionado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Comunicaciones y Transportes de Comunicaciones y Transportes. El porcentaje en mal estado, bueno, pues comentábamos que de la red total de los casi 2 mil kilómetros que tenemos estatal, un 40% está prácticamente en condiciones muy desfavorables para el tránsito vehicular, el 30% está en regulares condiciones y el otro 30% está en óptimas condiciones. Esto es prácticamente todas las carreteras que se rehabilitaron a través del esquema de los PIBs están en muy buenas condiciones las que se hicieron con concreto hidráulico en el año 2010.